¡Vamos! ¡Otra gordo, otra, otra! ¡Canteme, cánteme los palitos compadre! ¿Al tomate fue un trazo El pobre? ¡Canteme a sus casas porque... La guerra que comparece no puede Sé que hay que seguir de estar contigo Principalmente con usted Recuerden que he dado sus dos hijos Y una mujer tan buena que junte Recuerden que tocan de un gran evito No quiero mucho trabajo y asumir Y por eso se lo abrigé La guerra que comparece no puede No quiero mucho trabajo y asumir Me reviré con vuestra vida, ayúdalo que Dios me lo bendiga Y que me daría otra larga vida, para que restarte a tu papá Así es como se cae el pedazo, yo lo bendiga Me reviré con vuestra vida, ayúdalo que Dios me lo bendiga Dame vida, dame salud, que los demás no me suelgo yo Sin más de nada, dale Me reviré con vuestra vida, ayúdalo que Dios me lo bendiga Yo lo bendiga, ayúdalo que Dios me lo bendiga Mi amor, ayúdalo que Dios me lo bendiga ¡Eso me fue en aumento! ¡Aumento! ¡Ven, quinta será usted, no te entiendas por bien! ¡Ven, quinta será usted, no te entiendas por bien! ¡Así que dijo Dios, no te amaría! ¡Yo le digo a usted, madre mía! ¡Ellos son muy buenos cuando mueren! ¡El cielo nos mirará, no nos mirará! ¡Ven, quinta será usted, no te amaría! ¡Le compuse estos besos a su apachito! ¡Para que así le perdiera a su papá! ¡Porque hombre, cuando eres un poco bonito! ¡Viven como vive un Jesucristo! ¡Viva la movilidad, aleja! ¡Aven, quinta será usted! ¡Aven, quinta será usted, no te amaría! ¡Viva la movilidad, aleja! que Dios me lo bendiga, y que me le diera una carga vida, para que reemplace a tu mamá. Ay, Dios, ya lo que va a decir, ahora mismo yo lo explico. Me da ganas de llorar, ahora mismo yo lo explico, y que se queda con los hijos, cuando ya no está el papá. Y que se queda con los hijos, cuando ya no está el papá. Y que se queda con los hijos, cuando ya no está el papá. Vale parte de mi vida, se los voy a hacer saber. Y si la mamá queda viva, compre ese dolor también. Y si la madre queda viva, compre ese dolor también. Que Dios me diga a los hijos, cuando ya no está el papá. ¡Vamos! Que Dios me diga a la vida, a los hijos aquí me bendigo. Que Dios bendiga a los hijos, que hacen feliz a la vida. Yo me llamo la pensando, mi apellido y a esa cosa. Mi nombre está pensando, mi apellido y a esa cosa. Si a mí me gustan las cosas, con respeto y sin engaño. Si a mí me gustan las bailas, con respeto y sin engaño.